La última pregunta, porque se nos va el tiempo, viene a colación de un aspecto que ya ha mencionado usted, hemos pasado por una crisis y ahora estamos en plena crisis, una crisis de la que hemos de extraer aprendizajes que ya nos están enseñando cosas, pero como experto, especialista, ¿qué vivencias va a tener la empresa después de esto? ¿Cómo se puede traducir, por ejemplo, en efectos como el síndrome del superviviente? Claro, estamos con ERTE, ERES, la situación es complicada encima. ¿Qué teorías se pueden empezar a dibujar aunque aún no haya resultados concluyentes? ¿Qué podemos extraer? Yo ayer precisamente escribía en las redes sociales que desde luego esta va a ser una verdadera revolución y no esas revoluciones que yo llamo de resultados, la 4.0, la 5.0 o la 6.0 set y partido. Creo que la verdadera revolución es la de la pospandemia, en el sentido de que muchas cosas van a cambiar, algunas cosas están de hecho cambiando. Yo siempre he utilizado el genérico, no por cuestión de edad, sino por cuestión de economía. Entonces ahora estamos viendo cómo desgraciadamente, por ejemplo, ya no se habla de muertos y muertas, no se habla de contagiados y contagiadas, todo el mundo entiende también que en estos momentos tenemos que ir a las cosas importantes y a evitar cuestiones que nos lleven a no enfocar adecuadamente el problema. Entonces creo que vamos a salir de esta pandemia muy fortalecidos, vamos a resaltar otra vez lo que es realmente importante, vamos o se van a cambiar los modos de funcionar dentro de las organizaciones. El teletrabajo no puede ser algo puramente discursivo, sino que va a ser una realidad cada vez más importante. Las reuniones serán cosas del pasado, la burocracia será cosa del pasado. Desde luego el compromiso, la solidaridad y no el individualismo, el egoísmo y todas estas prácticas que se han fomentado a raíz de la pasada crisis, creo que también van a salir en desbandada. Vamos a empezar a hacer otro tipo de prevención de riesgos laborales más ajustada también a una realidad. Vamos a utilizar la inteligencia artificial y el Big Data para hacer realmente prevención predictiva. Vamos a utilizar ese tipo de prevención, por ejemplo, para modificar conductas, que me parece que es relevante. Tantos esfuerzos en formación, en capacitación y luego seguimos viendo que algunos colectivos, trabajadores o empresarios no cambian y siguen siendo referentes, desgraciadamente, en la no prevención y la siniestralidad. Creo que los cambios que vienen van a ser mucho más radicales que los que teníamos esos cambios distópicos que se suponían asociados al robot, a la tecnología, a la automatización. Creo que todo esto me preocupa mucho menos que la revolución post-pandemia, que desde luego está lista para cambiar lo que ha sido un modo de funcionamiento hasta antes de la pandemia.